¡Semarrata! ¡Con Juan Carpil! ¡Señorita Laura! ¡Mi marido no es infiel con una jorena del zoológico! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no llora no mama! ¡Señorita Laura! ¡Señorita Laura! ¡El que no llora no mama! ¡Bienvenidos a mi programa! ¡Hoy el que no llora no mama! ¡Oiga señorita Laura! ¡Yo soy una desgraciada! ¡Mi marido se me fue a vivir con la empleada! ¡Qué belleza! ¡¿Qué pasa el marido o la señora? Yo me fui con la empleada, pues me pareció muy bella Además, porque hace tiempo, yo tuve un hijo con ella ¡Ah! ¡Entonces, ¿qué pasa el hijo de ella? Yo no quiero a mi mamá, pues una noche de enero Cuando llegué del colegio, estaba con el lechero ¡Increíble! ¡Qué pasa el lechero! Yo me acostaba con ella, para defender mi hombría Antes de ser empleada, ella era la amante mía ¡Por Dios! ¡Que pase la descarada de la empleada! Yo deje este desgraciado, mi querida señorita Pues este degenerado, abusa de mi abuelita ¡No puedo creerlo! ¡Que pase la abuela! Estoy muy agradecida, le he pasado muy sabroso ¡Este jovencito hace lo que no puede mi esposo! ¡Que me caíto! ¡Ahora que pase el marido de la abuela! A mi eso no me interesa, yo para que la viejita Sabiendo que soy feliz, durmiendo con mi burrita Señorita Laura, señorita Laura, el que no llora, no mama ¡Burra desgraciada!